Hola, en el video de hoy resolvemos el desafío 33 de nuestro libro de desafíos matemáticos de sexto grado titulado Alimento Nutritivo. En este desafío se nos solicita observar las dos tablas que corresponden a dos tipos diferentes de leche. Nos pide leer la información que presentan y responder a las preguntas siguientes. Nota como en esta página tienes precisamente dos tablas diferentes, una donde se menciona el contenido nutrimental de la leche alfa fortificada y otro más donde se menciona el contenido nutrimental de la leche alfa sin fortificar. Nota como te mencionan un consumo diario recomendado en ambas, los nutrimentos que contienen y el contenido por cada litro de leche. Nota como son los mismos nutrimentos y lo que varía son en algunos casos las cantidades, hay otras cantidades que son iguales. Una vez que hayas identificado esta información, ahora entonces deberás responder las preguntas que se te hacen en la página siguiente. Recuerda que para responder estas preguntas debes leerlas con mucha atención y a partir de ello buscar en las tablas la información que necesitas para responderlas. Pon pausa al video, respóndelas y vuelvo en unos momentos para que verifiques tus respuestas. Muy bien, es tiempo de que revisemos tus respuestas. Respecto al inciso A, nos dice, el ácido fólico ayuda a la buena formación de las células sanguíneas. ¿Qué le conviene más a una mujer embarazada, tomar leche fortificada o sin fortificar? Y la respuesta correcta es fortificada. ¿Por qué? Porque la leche fortificada aporta 20.4 miligramos más de ácido fólico que la leche sin fortificar. O también pudiste haber colocado porque tiene más ácido fólico que el otro tipo de leche. Y esto, recuerda, lo puedes observar en tu tabla en el apartado donde nos muestra precisamente el ácido fólico. Nota como la leche fortificada tiene 80.4 miligramos, mientras que la leche sin fortificar solamente contiene 60. Ahora bien, dice la siguiente pregunta. ¿Cuánta energía proporciona un vaso de leche de 250 mililitros? En este caso, la respuesta que debiste haber colocado son 148 kilocalorías, ya que como puedes observar, en tu tabla se te muestra que por cada litro de leche se obtienen 592 kilocalorías. Entonces, recuerda, un litro equivale a 1000 mililitros, por lo que medio litro es un total de 500 mililitros. Y un cuarto de litro equivale precisamente a los 250 mililitros que se nos está solicitando en la pregunta. Es decir, ese litro de leche debemos dividirlo en cuatro partes para poder obtener a cuántas kilocalorías equivaldrán 250 mililitros. Así que al realizar esa división de 592 kilocalorías que hay en el total de litro entre las cuatro partes en que se dividió, fue como obtuvimos los 148 kilocalorías que pusimos en nuestra respuesta. Ahora bien, nos dice el inciso C, ¿cuál es la cantidad de leche que se recomienda tomar diariamente? Y bueno, pues son 400 mililitros. Eso te lo indica precisamente en las tablas. Te dice que el consumo diario recomendado son precisamente los 400 mililitros que respondimos. Ahora bien, el inciso D te dice, ¿la vitamina C ayuda al sistema inmunológico? ¿Qué tipo de leche es más recomendable para ayudar en el tratamiento de enfermedades infecciosas? Y pues seguiría siendo la leche alfa fortificada. Y esto lo sabemos ya que como podrás observar en tu tabla, la leche alfa fortificada contiene mayor cantidad de vitamina C que la que no está fortificada. Así que por eso es más conveniente tomar fortificada. Finalmente, nos pregunta, ¿qué significa que la leche esté fortificada? Y bueno, pues significa que tiene más nutrientes, es decir, es más saludable. Ahora, como siguiente ejercicio, nuevamente te pide revisar la información que está contenida en una tabla, pero ahora se menciona la composición nutricional de 100 gramos de arroz integral y refinado. Observa como del lado izquierdo están todos los nutrientes y del lado derecho encontramos las dos columnas, precisamente donde está el arroz integral y el arroz refinado. Ahora bien, entonces, a partir de esa información responderás las preguntas del inciso A hasta el inciso F. En estas preguntas, recuerda, también debes observar las tablas, obtener la información y responderlas. Así que pon pausa al video, realiza esta actividad y vuelvo en un momento para que verifiques tus respuestas. Es tiempo de que revisemos tus respuestas. El inciso A nos solicita determinar qué tipo de arroz aporta más vitamina B1. Y como podrás observar en tus tablas, es precisamente el arroz integral, ya que al comparar las cantidades de vitamina B1, podemos determinar que el arroz integral proporciona 0.41 miligramos, mientras que el refinado solamente 0.05. Así que el que da mayor cantidad es el integral. De ahí nuestra respuesta. Ahora, inciso B, ¿qué tipo de arroz proporciona mayor cantidad de yodo al organismo? En este caso, fue el arroz refinado, ya que en nuestra tabla se nos menciona que el arroz integral proporciona 2.2 miligramos de yodo, mientras que el refinado nos proporciona 14 miligramos, así que es el de mayor cantidad. Inciso C, ¿qué tipo de arroz aporta mayor cantidad de fibra? Y bueno, nuevamente es el arroz integral. Recuerda, esa información se nos menciona en la tabla. Nota como el arroz integral nos proporciona 2.22 gramos de fibra, mientras que el refinado solamente nos proporciona 1.4 gramos. Por ello, es que el arroz integral tiene mayor cantidad. Mira, el inciso D nos menciona, el complejo B, formado por diferentes vitaminas tipo B, ayuda al mejor funcionamiento del sistema nervioso. ¿Cuántos miligramos de este complejo aporta el arroz refinado? Y bueno, pues son 5.16 miligramos. Y esa cantidad debiste haberla obtenido del total de sumar los miligramos que contiene el arroz refinado de vitaminas B. Recuerda que como se te mencionó, el complejo B se compone de todas las vitaminas B, en este caso B1, B2, B3 y B6, que sumadas, como ya vimos, nos dio un total de 5.16 miligramos. Ahora, el inciso E nos menciona, La deficiencia de potasio en el organismo puede causar debilidad muscular. El cuerpo de una persona mayor de 10 años requiere una cantidad aproximada de 2.000 miligramos al día. ¿Qué tipo de arroz es preferible que consuma una persona? Explica tu respuesta. Y en este caso, como ya habrás podido observar, sería el arroz integral, porque como puedes ver en tu tabla, contiene el doble de potasio que el arroz refinado. Es decir, aunque no sea la cantidad que se debe consumir en un día, aporta el doble que el arroz refinado. Y finalmente, el inciso F nos pregunta, ¿Qué tipo de arroz es preferible comer? Explica tu respuesta. Y bueno, pues como respuesta colocamos que sería el arroz integral, porque contiene hasta el doble de nutrientes que el refinado y tiene menos calorías. Es decir, es más saludable consumirlo. Recuerda que en este desafío estamos obteniendo información de distintas tablas y gráficos. Y recuerda que esa es una habilidad matemática muy importante. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima. Gracias.